Hola, ya estoy aquí de nuevo con esta nueva idea muy útil y funcional, pero antes quiero pedirte que lo compartas con todos tus contactos, que entres a mi página de facebook, decoración y reciclaje y también lo puedas compartir ahí, ya que me encantaría que de más gente conociera mi trabajo porque lo hago con mucho cariño y dedicación. Ok, es un guardapolvo para la puerta de la entrada de tu casa que seguro te ayudará a aislar los bichitos rastreros, el polvo y hasta el ruido. Lo único que necesitarás son 50 centímetros de tela tactopiel o tela plástica gruesa. Lo primero a hacer es tomar medidas de tu puerta. Las medidas estándar son de 96 centímetros de largo por 4 de ancho. Esto depende si tu puerta es de metal, son como 3 centímetros del ancho de la puerta y si es de madera de 4 centímetros. Teniendo esta medida ya podemos empezar a cortar nuestra tela. Bueno, aquí estoy midiendo, doblamos a la mitad nuestra tela, los 50 centímetros vamos a quedar a 25, de los cuales mido 10 centímetros, luego 3 centímetros a partir de estos 10 y el resto ya me van a dar 12 centímetros. De esa manera voy a cortar este rectángulo que ves. Bueno, lo voy a voltear y voy a hacer una costura ahí como ves en lo que es un costado. Lo volteo y bueno, hay dos maneras de hacer este guardapolvo. Pero antes te voy a rectificar cómo vas a dividir las costuras de este guardapolvo. Dijimos que primero son 10, a partir de la tela donde se dobla, 10 centímetros. Luego mido a partir de ahí 3 centímetros más o 4, depende si tu puerta es de madera, hago otra línea. Por ahí voy a pasar costuras. Aquí tengo un plástico nylon que es opcional, lo vas a meter por dentro con las mismas medidas que ya di de lo que es el guardapolvo. Eso es para que cuando empieces lo cosas y empieces a meter la borla, empiece la borla o el relleno de almohada y resbale bien. Mira, esta es la manera en que yo escogí hacerlo. Ya teniendo las medidas estoy metiendo el relleno hasta el fondo de lo que es la pieza y me guío por la marca que hice para pasar una costura. Así lo voy a hacer hasta terminar los 98 centímetros de largo. Fíjate, voy metiendo borla o relleno, como le llamen, y voy cosiendo. Ya que terminé todo ese largo me voy a la siguiente costura, que es la de los 3 centímetros. Ahí no voy a meter nada de relleno, simplemente paso costura porque ese va a ser el canal por donde va a entrar la puerta. Bueno, ya lo cosí y continúo metiendo relleno y después de eso voy a cerrar ya mi pieza. Lo voy a hacer doblando, así como un dobladillo. Me voy a ayudar de alfileres, porque como es muy tiesa y gruesa la tela, me estoy ayudando de ellos para ir prensando a lo largo de todo, de toda la pieza y se me haga más fácil al último coserlo todo. Mira, ahí enseño como primero lo puse con alfileres y después le paso la máquina de coser. Y mira, ya está el resultado. Fíjate, ya está todo cerrado, fue como le metí el relleno. Mira, ese que tengo ahí negro fue un viejito que hice hace muchos años. Este beige lo escogí de ese color porque no había tela café acá donde vivo, pero te recomiendo que lo hagas en tela oscura, no de color clarito. Mira, muy funcional, ven. Ya entró por la puerta y practiquísimo. Acá donde yo vivo hay épocas de surada y estos guardapolvos nos resultan muy, muy útiles. Bueno, se me fue rapidísimo este vídeo. Ya no te expliqué bien la otra manera en que lo puedes hacer más fácil. Esta que yo mostré aquí es la manera un poquito más difícil. Resulta que se me complicó un poquito a la hora de cerrar la pieza con la máquina de coser. Pero en la descripción te dejo la otra forma porque para eso estoy yo, para cometer los errores y darte a ti los tips y vayas a la segura y no se te complique. Bueno, dame un like si este vídeo te ha gustado. Compártelo, suscríbete, invita a tus amigas que se suscriban. Y como siempre, gracias mil. Bye.